aranceles a las importaciones de acero y aluminio, aunque por el momento México y Canadá quedarán exentos de estos impuestos. Y para analizar el tema me acompaña Jesús Ugarte, Pau de Barrientos, Gonzalo Soto, ¿qué tal? ¿Cómo están? Abraham, ¿cómo están? Hola, señores. Hola, Abraham. Bueno, pues firma, lo que hace Trump hoy es firmar la amenaza que habían lanzado ya algunos países para imponerles aranceles a estos dos productos. En realidad les cambia algo a partir de este momento o no cambia nada. ¿Cuál es el proceso que se va a seguir? ¿Cuál es el efecto o la repercusión que puede tener esto? Pues lo había anunciado ya desde semanas atrás, digo, a través del, en este caso, el titular de comercio, Wilbur Rose, que había hablado, incluso había planteado, lo comentamos aquí, diferentes escenarios de tasas, finalmente cumple el día de hoy anunciando la imposición de estos impuestos, donde México, Canadá, queda exento, que por cierto, lo condiciona a que se pueda, hay que decirlo, a que se pueda lograr una buena renegociación del Telecán, obviamente una buena renegociación para Estados Unidos. Digo, ahí ya el titular de comercio de México ha salido a decir, creo que de manera responsable e inteligente, que pues México no se va a dejar presionar por este comentario de Donald Trump, ¿no? Y pues bueno, lo platicábamos aquí, este inicio, que puede ser el inicio de una guerra comercial, pues no conviene a nadie, es decir, no va a ganar Estados Unidos, no va a ganar nadie absolutamente. Estados Unidos, lo platicábamos anteriormente, enfrenta presiones inflacionarias y esto, aunque representa, aunque aquí comentábamos, el acero representa 6 por 2% del comercio internacional, no es eso lo relevante, lo relevante son las implicaciones que puede tener, es decir, el encarecer estos insumos que son fundamentales o pueden ser muy relevantes para productos como los coches, celulares, vivienda, electrodomésticos en Estados Unidos, puede acelerar las presiones inflacionarias, esto puede a su vez presionar a la FED para que pueda llevar a cabo una política monetaria más restrictiva y en consecuencia mayores incrementos en la tasa de interés y también al Banco de México de Refilón presionarlo para que también haga lo propio y tener obviamente tasas competitivas que eviten la salida de capitales en un entorno, en un año desafiante, aquí lo hemos platicado, difícil por elecciones, por la propia presión que genera o la incertidumbre del Tratado Libre de Comercio América del Norte, en fin, a nadie conviene esto, es decir, podemos ver un escenario negativo, ¿no? Tras esto, ojalá se logre hacer algo, pero desde luego es el inicio, puede ser el inicio de una guerra comercial donde nadie va a ganar. De todas las ideas absurdas que ha tenido Trump, esta es quizá una de las peores. Claro. Porque hablamos, una de las razones que el gobierno estadounidense o que la Casa Blanca por lo menos no se ha esgrimido en los últimos días para justificar o tratar de hacerlo. En el caso de los aranceles al acero es una cuestión tanto de seguridad nacional como de presión hacia países como China. Sorpresa, las importaciones de China, las importaciones de acero chino en Estados Unidos no repasan el 3%. No, es el décimo mayor proveedor de acero en Estados Unidos. Correcto. Ocupa el lugar número 10. Así es, y no pasa de 3%. Así es. Entonces, tu seguridad nacional o el combate a China, los chinos, no les importa porque además ellos ya vienen combatiendo una serie de restricciones y de castigos por prácticas de dumping, donde al final esto es... Es el menor de sus problemas. Exactamente. Ahora, la medida es tan impopular en tantos sectores como decía Chucho, que de verdad logró algo que no se veía en toda la administración Trump y es que generó un consenso. Pero en contra de la medida, los agricultores dijeron que esto es una locura. Es más, los propios acereros dijeron que les parecía una medida contraproducente por lo que mencionaba Jesús. La parte de las importaciones va a ser muy complicado sustituirlas en el corto y mediano plazo y efectivamente esto se va a traducir en un costo muy elevado para el consumidor estadounidense. Al final, Trump quiere beneficiar a algunos de sus votantes o a un sector de su... a una base de sus votantes que de entrada ni siquiera necesitaban este tipo de incentivos, entre comillas, económicos, para volver a votar por él. O sea, vaya, es un contrapropósito en varios sentidos. No se logra la seguridad nacional, no se logra poner en jaque, entre comillas, a China. Es más, el Pentágono mismo mandó una solicitud a la Casa Blanca para que reconsiderara esto, ya que ¿quién es uno de los que más acero utiliza en Estados Unidos? El ejército estadounidense. Entonces, ahora con todo el mayor, con el mayor precio que se va a venir en ese país, la verdad es que sí parece ser una de las ideas más absurdas que ha tomado Trump en los últimos... bueno, desde que tomó por procesión. Es una historia que hemos visto ya muchas veces en Estados Unidos, desde el presidente Jimmy Carter hacia acá, cada presidente de la ideología que sea demócrata republicano ha tratado de proteger su industria, ¿no? Pero viéndonos un poco más atrás, o sea, estamos hablando de 1928, hace 90 años, ¿no? Entonces, el presidente Herbert Hoover lanzó un lema muy conocido por muchos de proteccionismo económico. Él era republicano, bueno, aquí estamos viendo en la pantalla, muy idéntico a lo de Trump. Llega el año 1930, el presidente Hoover ya está en el poder y aplica aranceles a productos agrícolas industriales. El presidente Trump aplica aranceles, paneles solares, lavadoras, acero y aluminio. La respuesta en 1930 fue la de los países europeos a su vez, empieza la guerra comercial, también Canadá, bueno, en ese entonces le aplica aranceles, ahora la Unión Europea está amenazando con aplicar tarifas a las motocicletas, Halley Davidson, entre otras, que son productos un poco sensibles, muy sensibles, ¿no? Ciertas partes de la industria de Estados Unidos. El resultado en 1930 fue la gran depresión, ya con esa vida. Bueno, ahorita no queremos decir que va a ser una gran depresión, ni mucho menos, ¿no? Pero no sabemos. Pero no trae crecimiento económico. Así es, mira, yo retomo un poco lo que habíamos platicado anteriormente. ¿Cuál es la expectativa del Fondo Monetario Internacional para la economía de Estados Unidos, para este año y el siguiente? ¿Cuál es la expectativa de crecimiento? 2.7% para 2018 y 2.5% para 2019. Y para la economía mundial, su proyección es de un 3.9% de incremento, el PIB a nivel global, para este año y para el siguiente. ¿Se logrará con estas medidas, con este inicio, que puede ser el inicio de una guerra comercial? También habrá que ver las represalias, comentaba Baude, que puedan tomar los países para enfrentar este impuesto, esta arancela. No se van a quedar. Yo creo que las manos cruzadas no se van a quedar. Les lanzo una pregunta y con esto quisiera que concluyamos este tema. El asunto es, en realidad, efectivamente, a partir de hoy hay un cambio. Me parece que no. Me parece que tiene entre 15 y 20 días para negociar con los países, de acuerdo con lo que dijo Trump, es a ver cómo me tratan y si me tratan, entonces se imponen los aranceles. Va para allá, también, punto. Es una más de las amenazas que puede quedar en un, solamente una amenaza y no aplicar nada o realmente vamos a ver acciones con ciertos países. Yo creo que habrá países que no accedan de alguna manera a esto y... Y entonces hacer alguna guerra comercial. Exacto. Y puedan, en este caso, Estados Unidos imponerles, materializar este incremento o este arancel, la aplicación de este arancel, ellos tomar represalias y yo creo que va a ser esa un poco la tónica. No sé qué tanta efectividad pueda tener esta amenaza o este anuncio del día de hoy, ¿no? Que pueda llevar... Como la oficialización de la amenaza. Sí, que pueda llevar a las contrapartes a que accedan, a persuadirlos, etcétera, ¿no? Creo que los paralelismos que mostraba Baude van todavía más allá de simplemente el tema arancelario. En los años 30, cuando comenzó todo este proteccionismo comercial estadounidense, veníamos de la Gran Depresión, ahora venimos de la Gran Recesión y hacia adelante parece ser que se van a seguir tomando medidas similares, ¿no? Parece haber un conflicto importante en materia comercial, pero aparte en un momento en donde la economía global apenas comenzaba a dar pasos positivos, significativos hacia los siguientes años. Publicábamos nosotros en la revista en Business Week a finales del año pasado que una de las perspectivas que se tenían era que el mundo iba a crecer de manera bastante saludable en 2018, a menos de que alguien hiciera algo estúpido. Y parece ser que aquí está el supertero. Sí, exacto. Yo creo que habría que plantear, lo hemos comentado aquí, ¿qué va a pasar con México? El caso de México, en caso de que vamos, se le llegara a aplicar eventualmente el arancel, lo hemos platicado, México es déficitario y tiene un déficit creciente en lo que tiene que ver con el acero. México es el cuarto proveedor más importante de acero para Estados Unidos. Y al revés, digamos que Estados Unidos es el proveedor número uno. Nuestro mayor proveedor. De hecho, del total de las importaciones, del total del producto, el de acero que llega a México, 40% proviene de Estados Unidos. Entonces, creo que tendría, es decir, aplicarle un arancel a las importaciones. Sí, claro, pues tendría un efecto. Exacto. Es decir, yo creo que ahí no tiene margen Trump. Es decir, vamos, creo que ellos estarían más en desventaja, pues... De lo que nos va a pasar. Exactamente. Va de tus conclusiones. Sí, recordando otra vez la historia, Abraham, en el 2002, el presidente George Bush, George W. Bush, aplica aranceles. Es exenta a México y a Canadá por cuestiones de seguridad nacional. Aquí lo que va, lo que veremos próximamente, bueno, no me imaginen mi paso mañana, va a ser otra, otros productos que se les aplicarán celes. Hoy ya fue el caso del acero, el aluminio. ¿Por qué? Porque los estadounidenses están gustosos con la política de Trump. Es cierto, la élite dice que no, pero la élite no es la que votan, no son todos los que votan. Los votantes son los que le dan el triunfo a Trump. Y refiriéndome rápidamente a las encuestas, en marzo del 2017, la base republicana, el 81% estaba de acuerdo con Trump, marzo del 2018, 80% de los republicanos aprueban la labor de Trump. Y la pregunta, ¿qué quieren que Trump se reelija? En agosto del 2017, la base republicana decía que sí, el 60% de la base, para marzo del 2018, 67%. Y ojo, en agosto del año pasado, los demócratas, 5% de los demócratas, decían que Trump se reeligiera. Esta cantidad se duplica para marzo, a 10%. Ya, correcto. Pues, bueno, pues, impopular sin duda esta medida que impone Trump. Veremos cuáles son los efectos, tanto en México, si es que se llegan a concretar aquí. Y veremos también en los demás países, porque, insisto, puede ser que siga con la amenaza, pero que no se concrete. Yo creo que pierde más Estados Unidos, está aplicando a la sel a México. Pues, estaremos, por supuesto, pendientes.